Estoy sola aquí porque me inventé un chiste y nadie se rió No estás sola, yo me compré un jean pa' ver Y yo Yo subí a bailar a la barra de un bar Es así, es más fácil Lo que está bien es ser natural Bienvenido al nuevo trino Envasado sin burbujas, sin conservantes Y no te compliques Gracias